Desperté justo al llegar Todo un hogar partido en dos No mires hacia atrás Dice el cartel No mires hacia atrás Todos creen saber Qué tienes que hacer Y qué es lo mejor Y qué es lo mejor Tuve amor y te lo di Y después me perdí Ahora sé que no sé Pero hay que seguir Caminé por la ciudad Que alguna vez Nos envolvió a los dos Y atrás quedó el porqué Yo y él quizá Nos dice adiós No mires hacia atrás Grabo en mi piel No mires hacia atrás Todos creen saber Tu necesidad Y cómo olvidar Y cómo tratar de no volver Tuve amor y te lo di Y después me perdí Ahora sé que no sé Pero hay que seguir Y tú serás hoy para mí Esa luz Esa luz que no encendí Ahora sé Que tal vez Deba ser así No mires hacia atrás 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 Y te lo di, y después me perdí Ahora sé, que no sé, pero hay que seguir No mires hacia atrás